Las bodas se celebraban en las casas. En algunos pueblos la gente pedía la vajilla a los vecinos y a las familiares para poderle dar la comida, porque claro, se juntaban 50 o 60 personas, que era, pues, en ninguna casa había esto, ¿no? Entonces, entre las vecinas y la familia, se hacían la comida, hacían la boda y se ahorraban un restaurante, claro. Yo he sido y soy bastante religiosa, y entonces yo cuando iba a hacer un trabajo de esos, por la mañana le decía a Cristo, tengo que hacer un trabajo, y además es que fíjate, que vienen los de la boda, son de Madrid, y vienen a un pueblo, y claro, la gente de Madrid como que te imponía, porque eran muchos más entendidos y esos. Y bueno, a mí Cristo me contestaba y me decía, ¿y esos señores que van a venir son más importantes que yo? No, hombre, por Dios, eso no se puede ni, ¿eh? Y decía, pues entonces, ¿a qué tienes miedo? Y yo me iba a hacer una boda con toda tranquilidad del mundo. Me va a hacer una boda